Muy buenas tardes, días, noches, de madrugada o a la hora que estén viendo este programa. Yo soy Cuauhtémoc Ruelas y les doy la bienvenida a Esquina del Cine. Y le doy la bienvenida también al señor Jesús Brijández. ¿Cómo está, señor? Muy bien, aquí. Ansioso de hablar de películas otra vez. Los Juegos del Hambre, Sin Sajo Parte 1, que fue como que el superestreno de estas fechas, que digamos que es noviembre, ¿no? No, no es silbar, sí, ¿no? Entonces, pues, estrena esta... bueno, es la adaptación de la trilogía literaria de Susan Collins. Son tres libros, del cual el que es el libro, que es Sin Sajo, se va a dividir en dos partes. Porque, pues, el mercado así lo exige, la taquilla también y la fanaticada. Entonces, los productores dijeron, vamos a sacarle más jugo a esta cosa y vamos a hacerlo en dos partes. Como ya se hizo con la última parte de Harry Potter, que fueron las radiquias de la muerte. Y Twilight también. Y Twilight, ¿no? Todo eso. Ajá, y que así va a seguir, digo, si no sucede alguna otra... Pues Vengadores también creo que va a poder seguir más rotando. Va por dos partes igual. Este, por favor, señor Rijanes, hágame el honor de hacer sus comentarios acerca de esta... Comencemos el debate. Comencemos el debate. Se abre sesión. Como grabamos un martillo así. Pum. Yo sé que existen los libros, pero yo nunca los he leído, pero he sido fan desde la primera, ¿no? La primera me encantó. La segunda... Me gustó mucho más. Esa tercera parte... Siento... También me encantó. Creo que nomás sufre como de eso que creo que sufren todas las primeras partes de dos. O primeras... O las partes del medio de tres. Como el Señor de los Anillos, las dos torres, la desolación de Smoog... Bueno... Voy a dejar ese punto pendiente con usted. Incluso a pesar de que nos encanta todo, yo creo que el Imperio Contraataca es la parte del medio de algo, pues, ¿no? Creo que esta película tiene nomás como ese pequeño detalle que te empieza a introducir a la historia. A una historia que me empieza a gustar. Ahorita yo creo que vamos a explicar por qué. Pero aún así se siente como esa... Se siente inconcluso y también eso de que esperar un año para ver la otra. Pero, pues, ahorita, como dice Cuauhtémoc, sabemos que el cine es eso también. Es negocio, ante todo, aunque nosotros queramos verlo como muy bonito y nos inspire como a cosas. Pues no, así. ¿Está usted incorrecto? Está usted muy mal. No, yo sí conozco y leí la trilogía. A mí me gustó mucho la trilogía literaria, ¿no? La primera película a mí no me gustó. Se me hizo que se apegó mucho al libro y eso es algo que yo siempre he aclarado. La literatura y el medio cinematográfico son dos cosas totalmente distintas. Para mí se tienen que tomar ciertas libertades. Digo, a veces se toman demasiadas y la película termina siendo un desastre. La primera creo que se apegó mucho al libro y no le favoreció. El segundo, que fue Llamas, a mí me encantó y sí, estoy de acuerdo porque creo que ahí ya entra el quite del director este, Francis Lawrence. Creo que para mí ya tomaba identidad cinematográfica en Llamas. Como que ya era una película, ya no era la adaptación apegadita al libro, ¿no? Sale esta tercera parte, para empezar, la dividen, que a mí no se me hizo... Entendía la razón, pero no es que esté de acuerdo. Para mí termina siendo pura paja, lo dije en alguna ocasión, a mí sí se me hizo como un embuste mercadológico para el público porque todos están... Sí, o sea, es un embuste porque no va a ningún lado la película realmente. Pero eso puede aplicar en todas las películas que había hablado de decir ahorita que son como segundas partes. Pero las dos torres no funcionarían ni en el Imperio de Contraataca porque es la parte en medio, pero incluso... Como esta de alguna manera es una... Bueno, esta en sí no es parte en medio, pero esta es la parte en medio de una trilogía, pues. Pero aquí lo que pasa es que están adaptando cosas innecesarias. La película para mí es totalmente innecesaria. A lo que voy es... Como se trata de una adaptación cinematográfica, para mí esto que pasó... Es necesaria para contar la historia, continuar la historia. Esto que pasó aquí en dos horas se pudo haber resumido en los primeros 15 o 20 minutos de una película completa. Estoy 100% seguro que la siguiente va a ser lo que debe de ser la culminación de esta épica. Pues es que es eso, o sea, yo no creo que sea innecesaria porque la historia... Claro que sí, pudo haber sido una película de tres horas. Sí, pero... Así. Pudieron haber sido tres... O sea, es también... Para alguien que está siguiendo... ¿A qué nos lo hacemos? Mira, si ha sido una película de tres horas... Para alguien que está siguiendo la historia... Va a consumir, esto nomás fue paja. ¿Pueres? No, no, no es paja, porque si estás siguiendo la historia... Sí, es paja. ¿Quieres...? Yo no soy un lector ávido, no puedo decir, ah, es como una novela, lo que estás viendo... Bueno, ok, separámoslos... Tú estás siguiendo como una historia, como una serie de televisión. Sepáremoslos de la obra literaria, yo nomás puse el ejemplo. Yo lo vinculo con lo que es... A lo mejor no tiene nada que ver, porque tiene poquito que ver lo que está haciendo Marvel, de que sí, son películas. Pero también las puedes ver de que son episodios de una gran serie, o sea, como que cada película es una entrada más... No, eso sí lo entiendo, eso sí lo entiendo. Pero ok, ok, ya pues, separamos de la novela. Es una entrada más como película. Es como el episodio aburrido de la película, de la novela completa. Por eso, pero se sabe por qué se hizo, o sea, no era necesario hacer la división de la novela. Pero eso aplica de todo, de Star Wars, parece que van a ser como 20 películas. Y yo creo que, en general, sí, la película está muy bien producida, sí, está muy actuada, pero la ves y dices tú igual, si la ves en Netflix, si juntas... No. Bueno, sí, pero no está en Netflix, está en el cine, es como los fans... Es una película, ¿está aburrida? No. Y sí lo voy a decir, me dormí al final. Los temas, a mí uno de los temas interesantes que tiene la película es esta cuestión de la propagandad. Ahí sí estoy de acuerdo, o sea, creo que en las tres se ha respetado la... Con las debidas, con el espíritu de la novela. Con las debidas como separaciones, obviamente, que hay entre una situación y otra, que uno que vive en México, por ejemplo, encuentra como de pronto estas relaciones de que... Sí, de hecho, lo mencionaron en... De que los malos son los malos, pero también los buenos tienen sus mecanismos y sus cosas para... Para llegar a... Como esta cuestión de usar a Carnis como icono de la propaganda, es como... Incluso, chequen muy bien el personaje de... Como incluso, lo que llega a pasar con el Che y todos estos iconos de que es un símbolo y va más allá del símbolo, pero hay maquinaciones... Que las producen como... Producidas, ¿no? Y ahí la película como que se burla de cierta manera de eso también. Yo creo que, te digo, y eso pasa en las tres... Julianne Moore radio-pillanesca desde el principio. Sí, chequen el personaje del presidente. Sepas o no sepas qué pasa con ella, como que dices... Porque es así, ¿no? También... Yo no les creo, pues, también a la revolución, ¿no? Entonces, eso se me hace curada. Sí, y si tiene ese trasfondo. Y creo que las tres lo han tenido, no tan como es esto, no tan fuerte como para decir, oh, es una película de demanda, no lo es, pero sí la maneja... A mí lo que me gusta es que... Como tú dices. Me gusta porque el público de ese cine es juvenil, es adolescente, es jóvenes, adultos, ¿no? Como le llaman a las novelas. Uno quisiera creer que de alguna manera, aunque sea dos o tres monos en la sala, puede trascender por ahí, pues, ¿no? De que, sí, digo, esto es un debate con Jean, pero ni siquiera es el espacio como para entrar a esos temas, aquí hablamos de cine, pero... Pues, sí está curada que una película comercial, taquillera, que yo creo va a estar en el top 5 del año en taquillera, o top 10, se atreva, o no sé si sea la palabra atreverse o no, a tener como estos mensajes, o que esté ahí como salpicada de ideas... Sí. Sobre la revolución, la dictadura, la opresión... En la película como en general, ¿no? Creo que la... Y fíjate, pasa igual que con la película. En la novela igual, ya es como que un rato de pura paja, nomás detallitos interesantes como lo de la imagen de Katniss, como el sinsajo, y al final como que ya se concentra todo y dices... Pero, ¿qué es la paja? Casi explota el libro. Pero, ¿qué es la paja? Porque yo digo... Que no pasa nada en la película, que todo el tiempo nomás está... Porque es una parte de medio. Esa es la parte de medio del chorizo. Porque así lo crearon los que están haciendo la película. Era... Pero creo que también se pasan cosas. Para el caso, en Llamas era la parte de medio. Y ahora resulta que es la mejor hasta ahorita. No, bueno, ok. Yo puedo decir... Yo puedo decir que la diferencia... No, no. Sí, no. La razón por la que la 2 está curada es porque tiene su propia versión de los juegos de Lambert. La 1 estaba curada porque te planteaba, y la última hora era la competencia. La 2, si no hubiera tenido la competencia, al final hubiera pasado lo mismo que con esta. Es decir, pues, no pasó nada. O sea, como tuvo otra competencia ese aniversario 75... Por eso, se adapta. Por eso. Esa tercera parte, como a lo mejor se está yendo por otro lado, se llama Juegos del Hambre, pero ya no hay ningún juego de ninguna... O sea... Yo no... Digo, yo voy a verla, obviamente. Yo no hay Juegos del Hambre en los Juegos del Hambre, por eso a lo mejor se siente rara, pues. Nada más le digo, señor Brihandes, que las razones por las que se dividieron dos partes del libro las sabemos. Yo ya pagué el boleto, ya contribuí a que continúen haciendo las sagas en dos partes. Como buen cinéfilo. Como buen cinéfilo. Entonces, pues, mis conclusiones son esas. ¿Cuáles son sus conclusiones al profeto? Para un fan, que siempre está como este perjuicio sobre este tipo de películas, pero yo creo que entre Juegos del Hambre y la que acaba de salir Maze Runner son como buenos ejemplos de cine para jóvenes, pero que no tienen que ser como bobo, ¿no? Porque puede tener como elementos de tensión, homenaje al cine ochentero, como decía Iván Farias en una plática que tuvimos. Ese elemento me gusta y creo que, pues, ahí es donde diferimos, pero yo siento que esta parte sí te deja insatisfecho, pero sabemos que es el principio de otra parte, pero creo que para los que nos estamos enamorando, dejando llevar de la historia, yo la sentí, pues, bien, perfecta. Pero. Perfecta. Si ya la fueron a ver, pues, este, les esperamos también sus comentarios ahí en Cinematico TV para que se suscriban, y si no, pues, los invitamos a que vayan a verla, está como en 5200 millones de carteleras en todo el mundo, entonces, tienen la oportunidad de verla a cualquier hora, en cualquier formato, ¿no? Esa es una de las ventajas de esta película. Entonces, por lo pronto, sí les pedimos que nos sigan en Twitter, Skinnelcine y Brijandes, arroba Skinnelcine y arroba Brijandes, y que se suscriban al canal de Cinematico TV para que nos sigan viendo en los nuevos episodios y los anteriores. Así que, nos vemos en la siguiente.